Por fin se ha confirmado. Este martes 31 de mayo, alrededor de las 8 de la mañana, el piloto mexicano y la escudería han anunciado a través de sus redes sociales que Checo se quedará dos años más con Red Bull. Pérez por fin tiene la seguridad de poder seguir compitiendo en uno de los equipos más importantes de la parrilla. Recordemos que cuando el piloto mexicano llegó a Red Bull, fue en 2021 y lo hizo con un contrato por una sola temporada. A finales de ese año, volvió a firmar uno más para esta temporada 2022. Sin embargo, con el gran desempeño que ha mostrado Checo en lo que va de esta campaña, los de la bebida energética le han renovado hasta 2024. Apenas va un tercio de las carreras previstas para esta temporada, pero la verdad es que no se necesitan más para ver la gran actuación que ha tenido el piloto tapatío. De los 7 grandes premios que se han corrido, Checo se ha subido al podio en 4 ocasiones. Australia, Imola, España y ahora la joya de la corona en el Gran Premio de Mónaco. Normalmente los rumores acerca del mercado de piloto y sus posibles renovaciones o contrataciones surgen hasta el parón veraniego y confirmando o desmintiendo esos rumores hasta los últimos tres meses del año. Pero con Checo no había por qué esperar. El mexicano ha demostrado en muchísimas ocasiones que merece ese puesto. La escudería austríaca hacía años que no contaba con un piloto tan versátil y es que desde que llegó a Red Bull, ha demostrado que puede jugar en equipo. Recordemos que el año pasado fue una pieza clave para la victoria de Max Verstappen en el campeonato de pilotos. Más recientemente en el Gran Premio de España, Checo recibió unas polémicas órdenes de equipo en las que prácticamente sacrificaron su victoria para dársela a Max. Pero ahora en Mónaco, Sergio ha demostrado que no está ahí solo para ser escudero del piloto neerlandés. El mexicano, además de ser buen jugador de equipo, también puede pelear no solo por podios y victorias, sino incluso ahora por el campeonato de pilotos. Con la victoria en Mónaco, Sergio Pérez no solo suma este hito de las carreras a su currículum, sino que también se ha colocado como un serio contendiente por el campeonato de pilotos este año con 110 unidades hasta el momento. Solo 6 por debajo de Charlie Klerk quien está en segundo lugar y a 15 de su compañero Max Verstappen quien va liderando el campeonato. Por más lógico que sonara la renovación del tapatío, había algunos rumores en redes sociales y en el medio deportivo que colocaban a otros pilotos en el asiento del RB18, tales como el bicampeón Fernando Alonso o el ahora piloto de Alfa Tauri Pierre Gasly, e incluso hasta se llegó a escuchar el nombre de Sebastian Vettel. Fernando Alonso no está teniendo los resultados que él esperaba con el pin y dijo que no le molestaría ser el piloto B de alguna de las escuderías grandes, haciendo referencia a la misma Red Bull, Mercedes y Ferrari. Pero en Ferrari y Mercedes están más que contentos con sus pilotos y la única posibilidad de que eso sucediera era con Red Bull, por ello fue que se empezó a escuchar este rumor. Luego tenemos a Pierre Gasly quien tuvo su oportunidad en 2019, pero debido a sus pésimas actuaciones fue degradado nuevamente a Toro Rosso, hoy día Alfa Tauri, por lo que ni siquiera pudo terminar una temporada con el equipo. Gasly no ha parado de decir desde entonces que merece un asiento en Red Bull y en numerosas ocasiones incluso se ha comparado con el mexicano, sugiriendo que él mismo es mejor piloto. No digo que Gasly no sea bueno, pero los resultados hablan por sí solos. Y otro de los que se barajaban para tener ese codiciado asiento era Sebastian Vettel. Muchos de los fans sueñan con su regreso a la escudería que lo hizo ser tetracampeón del mundo. No dudo por un instante que Vettel tenga la calidad como para ocupar ese asiento, pero el alemán no ha tenido sus mejores actuaciones en los últimos años y su equipo actual tampoco contribuye mucho a ello. Desde que Daniel Ricciardo salió del equipo a finales de 2018, Red Bull no había tenido un piloto que los pudiera poner ahí arriba en la lucha del campeonato de constructores, además obviamente de Max Verstappen. Checo ha demostrado ser más que capaz de llevar la responsabilidad de ocupar ese codiciado asiento en la máxima categoría. El año pasado, en su primera temporada con los austriacos, a pesar de tener que lidiar con la adaptación a un nuevo monoplaza y filosofía de trabajo, quedó cuarto en el campeonato de pilotos. Hoy día se coloca en tercero y la brecha con los punteros es mínima. El coche de este año ha sido diseñado no solo para funcionar óptimamente bajo el pilotaje de Max Verstappen, sino que ahora Checo ha podido trabajar en conjunto para desarrollarlo. Y eso se nota muchísimo ahora con su primera pole position en Arabia Saudita, su victoria en Mónaco y sus cuatro podios en lo que va del año. Así que aún hay mucho por ver de Sergio Pérez no solo esta temporada, sino por otros dos años más. Así que ahí lo tienen, una merecida renovación de contrato para que Sergio Pérez siga escribiendo la historia del automovilismo mexicano en la máxima categoría. Si no quieres perderte ninguna noticia sobre la Fórmula 1, no olvides suscribirte a F1 for Dummies. Yo soy Luigi y nos vemos en la próxima.